Los calores, pero por sobre todas las cosas, todos nos preguntamos, ¿habrá cortes? ¿Qué va a pasar? Exactamente, en este caso de la empresa Sechef han expresado que se mantiene una alta demanda del servicio eléctrico y ya están determinando algunas medidas de sobrepasar el límite al que pueda alcanzar el servicio en toda la provincia. De allí lo importante, nos decían la gente de Sechef, de ser solidario y, por ejemplo, en caso de tener aire acondicionado o split, ponerlo en 24 grados. Esto es solo uno de los consejos que nos va a brindar Miguel Aquino, vocal de Sechef, explicándonos los detalles de la demanda. Nosotros tenemos por la empresa Camesa, nos pasa a toda la distribuidora del país, cuál es la demanda minuto a minuto. Entonces, si nosotros estamos teniendo cada 15 minutos, vamos a ver cómo se va comportando la demanda de energía en el país y después podemos ir abriendo por ciudad, por decir, abre, incluye la Patagonia, Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Litoral, Centro, Unida, Noa y después vamos abriendo por ciudades. Y nosotros acá vamos viendo cómo viene la tendencia del consumo. Por lo visto ahora, nosotros ya estamos superando la demanda del día de ayer y de todas las anteriores. O sea, estamos haciendo pico con respecto a todo este periodo y el mes anterior. ¿Por qué es muy buena esta información? Porque uno sabe lo que puede llegar a pasar con restricciones a nivel central. Y aparte, nosotros como provincia, también para nosotros es muy bueno porque nosotros vamos viendo cuál es la situación del sistema. Entonces, podemos ir previendo, por ejemplo, si las altas temperaturas serán constantes, cuál es la situación, cuáles serán las situaciones de los transformadores, cuáles serán las situaciones de los cables. ¿Se está llegando ya a un límite por lo que se ve? No, desde el punto de vista del sistema, el sistema se está comportando bien, lo que sí hay muchos reclamos, que vale decir, todos los técnicos trabajan en forma constante. Para que tengan una idea, los cables soportan 175 amperes de potencia que está pasando. Por ayer llegamos a un extremo que en algunos sectores de golpe fueron a 245 que se llegan a un punto de ignición. Entonces, desde aquí la empresa se baja a un límite de 220, es decir, para evitar que el cable tome tanta temperatura que se quema el cable. Y lo importante es mencionar que esto no es un problema de la empresa en sí, es un problema de una gran demanda, es un problema que los sistemas no soportan y es un sistema que se debe ir solucionando en el tiempo con una buena disciplina de consumo. Yo creo que acá nosotros tenemos que hacer algo que es disciplinarnos nosotros con el consumo. Lo está haciendo la Nación y lo hacemos nosotros. ¿Se pide habitualmente que poner, por ejemplo, los aires en 24 grados? Poner los aires en 24, la gente tiene que comenzar, por ejemplo, llamar a un técnico que conozca, alguien que sepa de electricidad más que uno, poner las llaves térmicas acorde a los aires acondicionados que tienen. Porque hay veces, como le salta la térmica, pero la térmica salta porque hay un exceso de consumo. Está protegiendo su casa, que se le puede incendiar, más sus equipos. Entonces, a veces reciben un mal consejo y ponen una llave térmica de mayor capacidad, le ponen una de 20 o de 40. Entonces, ¿qué pasa? En vez de saltar su protección interna, se quema el fusible aéreo. Y por ese fusible aéreo queda a lo mejor hora sin energía. Si él tuviera la precaución de tener cada aire acondicionado en su circuito especial con su protección, cada vez que hay un exceso, el sistema automáticamente salta. Porque vieron que en la casa de uno, cuando uno prendió mucho, saltó y dice, uy, ¿qué pasó? Está en un límite de carga. Le está protegiendo a sus equipos y le protege su vida y toda su interacción. Eso nosotros notamos. Tuvimos miles de reclamos, muchos de ellos por térmica, por problemas de térmica dentro de la casa, que no lo pudimos resolver nosotros. Por los trafos, que son, perdón, los trafos no, los morcetos, que es donde se prenden los cables, calientan, hacen falta de contacto, y los fusibles aéreos. Pero eso es exceso de consumo. Yo entendemos que todos queremos tener aire acondicionado, que todos queremos estar bien. Pero hay que, hasta uno mismo en la casa tiene que decir, no ocupo el de la pieza, lo apago, tengo el de la otra pieza. Es decir, ocupar lo necesario, porque eso le protege. A todo el sistema de la ciudad, nos protege los transformadores, protege los cables, el ciudadano consume menos, y además cuida su aire acondicionado, cuida las bajas de tensión. Es decir, va a ser un trabajo de mediano plazo entre todos, porque acá tenemos que ayudarnos entre todos, porque no es un problema de ese chip, es un problema de un gran consumo en la República Argentina.